Échale compadre, bueno esto es para que gocen todos los chamiesistas Que bonito se oye ese acordeón compadre Échale No se caiga el ritmo compadre, como se caiga lo recojo Échale Bien padre, gracias hijo Lamento haberme quedado sin celular Me pillo en una aventura, mi mujer que locura Yo no olvido ese momento, mi mujer me pillo a mi dormido Se me puso a mi de frente y me amenazo Pon la clave O lo estrello contra el piso, hazme caso, te lo advierto Hazme caso, hazme caso Yo temía por mi vida, era mi vida Solo dame ya la clave porque si no te lo voy a reventar Me sudaba la mano y yo quería salir Y me agarro de una y me dio un tapabocas y me dijo ¿Qué te pasa? Y le dije ¿Qué quieres? ¿Ay por qué me regañas? ¿Ay por qué me revisas el celular? ¿Cuál es tu cuentico? Yo estaba asustadito Me temblaban las manos No sabía qué decir Ese es un desespero Eso le da un frío a uno en los pies Claro ¿A quién no le ha pasado? Levanta la mano ¿A quién no le han pillado un mensaje en el celular? ¿O una foto? ¿Los que son casados? A mí no, amigos Los que son novios también ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no lo ha vivido? Nada más que ver Les juro que esos mensajes los iba a borrar Tenía foto de otra desnuda Dios mío, qué locura Y yo no veía el momento Porque yo todo lo hacía escondido Me grito delante de la gente Eres un callón Pon la clave Pon la clave Pon la clave Pon la clave O reviento contra el piso el celular Ya me conoces Hazme caso Hazme caso Por eso son tus salidas Tus perdidas Conmigo no jugarás Que me tienes de pendeja Y ya no voy más Me sudaba la mano Yo quería salir Y me agarró de una Y me dio un tapabocas Y me dijo ¿Qué te pasa? Y le dije ¿Qué quieres? Ay, ¿por qué me regañas? Ay, ¿por qué me revisas el celular? ¿Cuál es tu cuentico? Yo estaba asustadito Me temblaban las manos No sabía qué decir ¿Qué desespero? Señor Aquí todos están asustados ¿Quién no ha pasado por esto? Usted cállese la gente Que usted sabe que está agarrado Vamos a salir de la iglesia ¡Hágale! Esto quedó bien padre ¿No, hijo? ¡Hágale! ¡Ay, carajo! ¡Ahí vamos! ¡Échalo, cabrón! ¡Woo! ¡Espera! Gracias por ver el video.